Música Hasta el ponte pasado De la alambre de púas Las dos están convirtiendo Las palabras no son necesarias Solo la cara de lo ponente Se detecen Tomando la iniciativa Incluso sin nuestras manos No pueden alcanzarse Estas manos nunca sujetan las tuyas Ambas hace Tendremos la derrota Nunca Nadie Podía Sustituir Tu lugar en mi corazón Conmigo sin las que se nos acercan La hora de decir que no es nada La cara de lo que es así Música 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 Dormir su vida, vamos a que quedamos enemigas Tú andamos contigo, solo estás Es extraño, no lo que tú estás Lado con que tú eres tú Es el día que caminamos juntas Propezando, tratando de alcanzar el cielo Que ahora es nocturno Sube seguir adelante Incluso si algún día tú Ya no llegas a estar aquí Porque miras el cielo Con los ojos que están grises y bajos Seguir adelante, te lo mejor Mejor y también te decidimos A ver, dame, ¿qué hacemos? No nos avanzamos La neta ropa, estoy comiando Copacito, fiesto, 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 fiesto Así es justo para llegar ahí Y te felicitar No, no olvidarte Es mejor que olvides Ni existencia No, no olvidarte No, no olvidarte No, no, no... No se deslazca, porque este es el camino hacia tu destino Mira adelante, va a ser doloroso, pero es lo que deseas Cárate más y más y más y más, sin decir preguntas Si la pasan y sin razón, confiando en ahora Dicenlo porque, 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 que no se puede explicar aún Incluso si es que un beso ya no, no puedo asaltar Cárate por rimas, se lo esенное, el salón lo dante Cárate nunca debilit dort Pala, carabit sustained Por eso, tiene un support Y a usted no vamos a lograr A ver qué creemos, unosισantátanos No olvidete, yo mientras olví Ernesto V peacefully Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.